¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no ¡Beso! 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 ¡Callados! 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 Porque si no las ponemos nerviosas. Ya estaban gritando este niño. A ver güey. Ahí estaban ustedes. Que no, que es mi pareja. Que yo, si es cierto, mira. Si es cierto. Sí estaba. ¿Todos oyeron cierto o no? Es cierto. Sí, mamá. Y entonces la señora dice. Si es cierto, mira. Pero yo no soy esto. ¡Arriba a los novios! ¡Arriba a los novios! Se van a casar en mi universo Me caen que si se casan ponemos un sonido Va, besa, man Porque la gente lo pide, ¿cierto o no? ¡Cierto! ¡Besos! 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 Y esos pujitos pasan al rato Y recuerden que ya más al ratito la presencia de Gansers Y querríamos decirles que ya llegó el ballet de cóndor esta noche, señores Y después gracias a mis hermanos de Gansers Fíjense que Gansers, ahí está El claro, el primero de abajo, ahí está Le gustó tanto el novio de la notaria que dijo yo voy y bailo acá Vamos a darle un aplauso a Gansers Que usan en Ciudad Nesa Una larga trayectoria Con grandes sonidos en México La con, la respiración No, 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 ¿qué les puedo decir ciudades? Ya está El valet Expared Pony March Ya está llegando Gracias, gracias Ellos vienen de una gira Ayer fueron, estuvieron allá en Serenacruz, Borraca Y la verdad, gracias generales Tanto gracias como a lo de ¿Ok? ¿Ya? ¿Están? ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gránsito! ¡Excelente! ¡Va! ¡Va! Rápido, rápido, porque esto es acá ¡Va! A ver, silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Nada más un besito La trompita y el tipe no tiene más huevo ¡Va! Dicen que son parejas ¿Ya viste? Dicen que son parejas Y esto no dice la canción Que sepan todos ¡Va! Rápido, rápido ¡Va! ¡Va! ¡Ven un beso! ¡Eso! 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 Ese güey dice que en la boca sí Dicen que este güey ¡Ten la boca no, güey! ¡La boca no, güey! ¡Va, güey! ¡Si no! ¡Si no, una cachetada! ¡No lo da, güey! ¡Pero chida! ¡Si no se la dan, le pasan todas las chavas! ¡No, no! ¡Prenganle besos! Yo te lo explico, güey, porque tú eres güey Pero tienes mala información ¿Eso no lo ves? ¡Perdón, es un plástico güey! voy a me bañé veas señora, veas si te saco la boca a ver rápido, rápido, rápido a ver, espérense no le vamos a hacer eso fíjense, no les de pena no les de pena a las muchachas vamos a cerrar todos los ojos que nadie ve vamos a taparnos nuestros ojos a ver todos con las manos así hasta ahí atrás así, así todos con las manos así así a ver va, va rápido, rápido después hacemos sus hijos alfueros acá, acá pero despacio baja las manos baja las manos baja las manos mira, duro where's to work Las figuras a veces. Se mojan los cabios y las hacen así. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Una, dos, tres. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No sé si decirle guayas o guayas o guayas. Ajá, pero que le dice, dinos guayas. Está fuerte. No, pues haya puto, dime guayas. Ah, putazo. Ah, sí, putazo. No sé quién es su mamá, pero va a estar con una cara de cifrú. Lo que se acaba de enterarme. Está bien. Silencio, silencio. No, pero no te vas a mochar, guay, porque si no le pasan todos contigo. La mano abierta. Sí, ahorita sigues tú, güey. Rápido, rápido, porque esto es acá. Pero con la mano abierta, güey. Cerrada, no, eh. Espérate, espérate, güey. No, espérate. No te muevas. Señoría, señoría, señoría. Sí, silencio. Silencio, silencio. Bravo, bravo. Cuidado por esta pareja. Les vamos a mandar crucero del amor. Más rápidamente vamos a calificar.